...nacieron volándoles, en la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores. ...nacieron así amaneciendo, y a la luz del día murió, levántese de mañana, mirá que ya amaneció. Música Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, y diría a saludar, con la música en el cielo, volaron cuatro palomas, por todas las ciudades. ...con el día de su santo, le deseamos felicidades. Música